Camaradas bienvenidos a un nuevo video donde nos vamos a estar divirtiendo con este precioso Corvette C8 que tengo a mis espaldas Vamos a instalar un, no se si podemos llamarle body kit, yo si le voy a llamar body kit Pero son varias piezas que van a modificar el cuerpo del Corvette Vamos a instalar unos side skirts que son como unos estribos laterales Vamos a instalar un alerón, vamos a instalar el front wing que es como una, el leap frontal Son varias las piezas que se van a instalar, ya tenemos todas las partes aquí Así que no se despeguen porque este video va a estar muy 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 bueno Y bueno aquí tenemos ya todas las piezas que se le van a estar instalando al Corvette Las pusimos en estas dos mesitas para que ustedes amigos del YouTube las puedan checar Y más o menos les platico un poco que es lo que le vamos a estar instalando y de que se compone cada una de estas partes Estas dos de aquí son los slips que van al frente, entonces estos van en esta parte frontal que tenemos aquí en el vehículo Más o menos voy a presentar un poco para que se den una pequeña idea, más o menos va como así Y más o menos me expliqué, si no me expliqué no se preocupen, más tarde lo van a ver ya instalado Esto de acá es el alerón, el alerón se compone de varias partes diferentes Estas por ejemplo son las partes laterales que van en estas aletitas de aquí y a los costados del alerón También tenemos estas partitas de aquí que son las patitas que van más o menos en estas áreas Y tenemos estas otras patitas que van más o menos aquí así El Corvette como se podrán dar cuenta no cuenta con un alerón, entonces no es como que estamos cambiando uno por otro Simple y sencillamente el Corvette no trae alerón, entonces tenemos que instalar el alerón nuevo desde cero Aquí el reto es el hecho de que el alerón se tiene que instalar desde adentro, se tiene que atornillar, se tiene que quitar toda la fascia Checa nada más como estoy sudando como puerco, estamos como a 38 grados el día de hoy Pero tenemos que quitar toda la fascia trasera y entonces ya se puede instalar el alerón de adentro hacia afuera Va a ser divertido pero creo que esa va a ser la parte más complicada Una vez terminado con el alerón, las piezas estas van a ser relativamente sencillas Y lo último van a ser los side skirts, que son estas piezas grandes que tenemos aquí Que van a ir en toda la parte inferior de aquí del coche Te van a dar un look bastante más agresivo, lo cual nos gusta Aquí están presentando la pieza y se pueden dar cuenta que queda muy bien De hecho, checa la diferencia de cómo se ve ahí con la pieza puesta y cómo se ve de este lado sin la pieza Obviamente tampoco hay mecánicos aquí en el suelo ni mucho menos Pero la diferencia es muy considerable Ya instalamos antes un alerón en un Corvette C8 y no saben el gran cambio que ese alerón en lo particular Le hace a todo el perfil del vehículo Entonces creo que con el alerón y con los estribos, más el leap frontal El leap frontal a lo mejor va a ser la parte que menos va a relucir del proyecto Pero con las otras tres cositas va a quedar perrano Oye Richard, ¿me ayudas a explicar un poquito otra vez lo de acá? Es que la cámara estaba apagada Ah, ok Bueno, bueno, bueno Bueno, ahí te va Como te dije hace rato antes de que lo hiciéramos con la cámara apagada Es que era un cáliz, güey Ah, ok Para ver si nos salía bien Entonces ya prendíamos la cámara y lo volvíamos a intentar Aquí tenemos un pedacito de papel que es una plantilla Entonces aquí esto lo único que te pide es que cheques Esta es la parte central del bumper Alineamos nuestra plantilla a la parte central Y me decías que estos bordes hay que alinearlos a las líneas de carácter del vehículo, ¿no? Y haz de cuenta que aquí te marca donde va el primer hoyo Y dice que llevas un hoyo de 7 milímetros Después te sigues con esta por acá Aquí llevamos uno de 9 milímetros En esta posición Ajá Y esta parte de aquí sí hay que recortarla un poquito Porque aquí hay que, este borde Hay que hacerlo coincidir con esta línea de aquí Y esto ya nos va a dar la posición para el otro hoyo Y ya con eso nos da la posición para instalar nuestro nuevo spool Me parece excelente Va a estar divertido hacerle agujeritos a un coche recién saldito a la agencia, ¿no? No es la primera vez No es la primera vez Igual es poquitito más para acá, ¿no? O si va pegado al borde Lo que voy a hacer es que necesito hacer este hoyo Para ver en qué posición va Nada más para asegurarme en qué posición va a ir aquí Para ver que la plantilla esté bien posicionada Si no queda bien, ¿le podemos echar la culpa a la plantilla? Probablemente O le podemos ahí medio tapar y que no se note Ah Pero esperemos que no pase Que la primera quede Eso quedaría entre ustedes y nosotros, ¿eh? Secreto Vamos a ver Ahora sí ya quedó derechito el molde Todo listo ¿Y está ahí el taladro o qué? ¿O te da frío? No, claro que no Juan Pablo, ¿tú qué opinas del C8? ¿Sin body kit o con body kit? Con body kit ¿Qué te pides? ¿Con? Con ¿Sí? Definitivamente Definitivamente Yo pienso que cualquier coche con body kit Se ve mejor que sin body kit ¿Cualquiera? Menciona uno que no Creo que también depende del body kit Exacto Creo que más bien es Porque hay de body kits a body kits A mí en el personal, por ejemplo, Mansory No soy tan fan Se me hacen muy exagerados Eso yo no los he visto Mansory tiene una Urus Perry Tiene un Bugatti Que a mí se me hace un poco sacrilegio Meterle mano a un Bugatti También los Mirage, por ejemplo Los de carrera GT Mirage A mí se me hace un sacrilegio Hacerle un body kit a un carrera GT Pero hay gente que lo hace Entonces yo creo que Depende del body kit Que sí Y hay body kits que no Creo que esto que le vamos a hacer al C8 Va a estar bien Va a estar chido Me gusta ¿Te gusta? Sí No sé por qué Tengo una ligera sospecha De que a ti te fascina Hacer lullitos a los coches Sí, más o menos Sí, ¿verdad? Puro centro Vamos despacito Mira, te fijas Algo muy cagado Ahí estoy pido uno de 9 milímetros Y aquí uno de 7 milímetros ¿Por qué? ¿Quién sabe? Yo creo que Yo creo que este aquí de 7 milímetros Es el del arroz Porque aquí dice 9, 9, 9, 9, 9 Todos son 9 menos ese Y todos los tornillos Son de este tamaño Alguien se apendejo ahí Aquí abajo lo que están diciendo los muchachos Es presentar el estribo Y como pueden darse cuenta Los estribos ya viene preperforado O sea, ya trae unas perforaciones previas aquí Se lo tienen que alinear Marcar donde están los puntos de perforación Para poder taladrar sobre el cuerpo del vehículo Ya que el vehículo no trae los hoyos Que se necesitan para esta instalación Entonces ahí están procediendo a no hacer la marcación Listo, ya no hay marcha atrás No, definitivamente ya no hay marcha atrás Además los de abajo Que igual son 9 Ahora lo que quiero ver aquí Es Si este Efectivamente hay que mover esto Hay que cortar aquí Y este Moverlo hacia acá arriba Esta parte debe quedar como aquí así Voy a cortar esto Y lo voy a pegar acá Ok, lo que Ricardo está preparándose Para hacer El acomodo de la fascia tercera Este de René Y el buen JP Están con el proceso de los estribos Y la parte que están haciendo ahorita Es la instalación de la cinta doble cara Como lo podemos ver aquí Están agregando una cinta doble cara De la marca 3M A todo lo largo De la parte que va a tener contacto Con la lámina del vehículo Esta doble cara nos va a ayudar A que la pieza no vibre Nos sirve como un empaque Pero al mismo tiempo Nos sirve para tener adherencia En donde se necesita tener la adherencia La cinta doble cara A un lado A los tornillos Que van a ir En la parte inferior Va a hacer que la pieza Quede ahí Sin ningún problema ¿Cómo van bien? Bien No más creo que no va a alcanzar Para el otro lado Creo que tenemos Vamos JP Vamos Si no, esta ya no Si sirve wey Pero no se va a ser suficiente Yo creo que si Si no, todos van a ser Vamos a comprar tornillos ¿Van a comprar tornillos? Para este se necesitan ¿No venían con tornillos? No Y todos estos que están acá Ah, son los del alorón ¿No? Estos son los del frontal En las cajas ¿No checaron Que no se hayan quedado Los tornillos? Ah, pero esa va a ser La caja del alorón Wey No, no hay tornillos ¿Qué le hiciste Juan Pablo? Es que ya sabes Tengo dos modos Comer y comiendo Entonces me lo comiste Te comiste los tornillos No tiene perdón de Dios Pero bueno No pasa nada Ahorita se va Se compran tornillos Y listo Yo quisiera aprovechar Y comprar un poquito más De la doble cara Esto es algo Que siempre tienen que tener En su caja de herramientas En su taller En su garage En la cajola de su coche Dentro del refri Donde sea Pero necesitan tener Doble cara En todo momento Porque te saca De unos apuros Que ni te imaginas El chiste es que esta línea negra Se cuadra con la línea Carácter del vehículo A mí se me hace Que no va a quedar Ahí me parece Que tiene mucho más sentido A las dos partes inferiores Si es más Tiene más sentido Que este barco Si no Porque en la parte de arriba Se me hace que va a quedar Muy desalineado Además también Si necesitas mover Un poquito el hoyo Tienes toda esta parte de aquí Que te ayuda A tapar cualquier Cualquier pedra ¿Los tienes ahí por favor? Aquí puedo ver La dirección de los tornillos Y ahí veo que si van a dar Si se ve Ahí está alineado Pues ahí estoy confiado De darle en la madre ¿Ya le vas a dar así? Si, si, si ¿Puedo hacerlo yo? Claro ¿Me grabas? Claro Además déjame ver Porque estoy medio malo Para esto Tú nomás Ahí te apunto Vamos a ver A ver vamos a darle Espero que se vea tu Jeta Para que vea que fuiste tú No, soy espantoso Mi Jeta es lo menos indispensable En este tipo de Circunstancias Oye, ¿no le doy un Llegue a la calavera? Probablemente sí Así que dale despacito Para que no se te vaya Hasta adentro Y cuando ya perfore Ponte trucha Porque si no La misma broca Te jala para adentro Sí Ahí dale despacio Despacio Más despacio A ver A ver A ver A ver Perforando como los grandes ¿Eh? ¿Qué ovo? ¿Qué tal? Ya magría no perforaba Tanto Eso siente Está bien Está bien Sí Eso de perforar No es como que yo sea un experto ¿Sabes? Ahí está Mira Así que El puro tiro No estoy a perder Siento que sí Es uno de esos moves Que realmente Hace que el coche Sí se vea Mucho más Habrá gente purista Que diga No ¿Cómo le pueden poner Tase Bueno Como decía Hace rato Con el JP Creo que Te embene mucho Del tipo De body kit Sí Y también El coche Porque Es lo que yo le decía No le vas a poner Un body kit A un pista A un 488 No creo que no Por más que de noviteco O lo que sea Creo que un pista No le haría nada No le pondría absolutamente nada O sea Si a lo mejor Unos reinecitos O un grab Pero un body kit Un body kit Pero un 458 Sí lo haría Sí claro Un 488 488 Ya hice uno Hice uno en el largo Ah en el largo Del 488 No sabía Yo pensé que nomás Sabía del F12 No sí también Y hice uno hace mucho Casi antes de empezar El taller Hice uno Es el que viste El video Que estaba nuevecito Y lo corté Yo juraba que era un F12 No ese no Ese era un 488 Wow Es que también Creo que es el tema De los body kit Que son muy invasivos O sea ya que le pones Un body kit A un coche En muchos de los casos Ya no hay vuelta atrás Un grab como sea Se lo quita Unos rines Se los cambias Se lo puedes quitar Pero ya un body kit Sobre todo body kits Heavy Como los de Manhart O los de Nobite Que ya tienes que cortar Lámina Y tienes que hacer Un desmay Sí ya es demasiado Sí es demasiado Es divertido Muy divertido También hice el ¿Cómo se llama? Un GT Street Uno de Techart Muy perro Yo creo que es de los mejores Que hacen Esos güeyes Y los de Bravo Son los que hacen Los mejores body kits Techart es tan heavy Muy perro Muy perro Las instrucciones O sea todo viene bien detallado Muy cabrón Nobitec no se te hace Nobitec no se te hace Nobitec no se te hace Nobitec no se te avientan Ahí las partes E ingínatelas tú A mí me tocó instalar un BMW Con un kit de Manhart Que caro el body kit Y cero instrucciones Y cero instrucciones Y las piezas un poquito Desalineadas Uno pensaría que por ser Un body kit caro Iba a venir Iba a venir así Era fibra de vidrio Era Sí estaba medio heavy Y aparte pues toda la modificación Que tiene que hacerle al vehículo Sí ya O sea ya le terminas dando en la madre Por completo al coche Pero por completo Esto ya con eso quedaron Todos los huequitos Todos los hoyitos Todos los orificios Todas las perforaciones Todos los Aujeritos ¿Qué otro sinónimo podemos encontrar por ahí? Que debe de tener Nuestra fascia trasera Entonces ya el siguiente paso Que es quitar fascia Que hay que quitar la fascia Y ya le ponemos el spoiler Primero tengo que armar el spoiler Ya que armamos el spoiler Se lo ponemos aquí Quitamos las calaveras Y luego ya montamos el spoiler ¿Se quitan las calaveras Primero antes de quitar la fascia? Se viene todo un conjunto Ah ok Calaveras se viene con fascia Lo tienes que quitar la calavera Para poder accesar a los puntos de agarre Exacto Ya entendimos Ahora sí ya está quitando la fascia Acá está el René y el Richard Desmontando los últimos tornillos Las fascias por lo general Vienen agarradas Nada más De aquí De arriba y de abajo Es relativamente sencillo Muchas veces hay que quitar la llanta Cuando te llegas a probar En este caso como se levantó La suspensión hizo trabajo Se paró un poquito la llanta Y no hubo necesidad de quitarla Porque nos dio el espacio suficiente Para poder trabajar ahí con la herramienta Pero ahí está la fascia fuera Ahorita lo que decía Ricardo Era que van a quitar las calaveras Antes de desmontar por completo la fascia Tienen que desconectar arneses Que es justo lo que están haciendo En estos momentos Y entonces sí ya se pone la fascia Sobre una basecita Y se instala el alerón El alerón por su parte También ya tiene un poquito de avance Como les enseñaba al principio del video Venían las partes independientes Entonces tuvo que armar Pero aquí ya podemos ver El alerón armadito Se ve muy bien Se le agregaron las aletitas Estas laterales Se le agregaron las patitas Que podemos ver aquí En la parte inferior El JP de aquel lado Ya le está poniendo la cinta doble cara A el otro estribo Aquí JP está poniendo la doble cara Como un maestro JP maestro de la doble cara González A ver si aquí está ya la fascia En la basecita que les comentaba Se van a quitar las calaveras Para poder accesar Mejor al segundo agujero Como nos comentaba Ricardo Tenemos un agujero en la parte superior Y tenemos un agujero En la parte inferior El agujero de la parte superior Por aquí podemos accesar Muy fácilmente Pero el agujero de la parte inferior La calavera estorba bastante Para poder hacer el agarre Entonces lo más recomendable Va a ser tener que removerlo Entonces aquí René El mago de la remoción De las cosas ¿Remoción es una palabra? No, ¿verdad? No, creo que no existe No, bueno ¿De qué eres mago entonces René? No sé, todavía lo estoy descifrando Estás descifrando tu propia identidad Entonces lo dejamos ahí Nada más como el mago René, el mago Va a quitar las calaveras Yo he checado en el alpine Que tenemos acá arriba Y saben qué tipo de coche es Ahí pónganlo abajo En los comments Y vamos a seguirle pegando Ah, está perrísimo ese alerón Bueno, eso es size care Así hace que se vea El coche bien diferente Ahorita que no esté René Ni la colchoneta Vamos a poder analizar bien El perfil que nos está dando Esta pieza Comparado con el perfil Que tenemos del otro lado Que les insisto Se va a ver muy diferente ¿Es lo que estás haciendo Es cortando los tornillos? Sí, los rebajo O sea, el primero del pedo Era que estaban demasiado largos Y ahora del pedo Los primeros estaban demasiado cortos Están demasiado largos Pero ya los cortamos un poquito Agarraste de ahí Dejó por el otro Pero qué tal Todos los ojos Quedaron a la perfección Ni mandó a ser bebé Así ya quedó El estribo de este lado Listo Ya con los hoyitos y todo Chequen qué bien se ve El Corvette Ya con el estribo instalado La diferencia de este perfil A el otro lado Es mucha Ya se las había enseñado Pero ya quitamos Todo lo que nos estorbaba Aquí en el ángulo de visión Entonces ya podemos Apreciarlo un poquito mejor Chequen nada más Qué belleza Están escondiendo Ah, sí salen todos Saluden Eso, muy bien Veamos cómo se ve Antes ¿Javi es famoso? Sí Me gusta los comerciales de food Oh, sí es cierto Javi salen comerciales de food Y pues aquí tenemos El otro lado Donde no trae el estribo Y sí se nota muchísimo La diferencia El estribo le ayuda bastante Camaradas, ya quedó listo El C8 Lo tenemos justo aquí A mis espaldas Recapitulando un poquito Se le instalaron Los estribos laterales Se le instaló Ese bonito alerón tercero Se le instaló El lip frontal Y previamente Ya le habíamos hecho Lo que es el techo Junto con los postes Y toda la parte superior O sea, toda esta parte de aquí Ya la habíamos hecho Negro gloss Y creo que Se ve muy bien La verdad Estoy muy contento Con el resultado La parte que a mí me gustó Honestamente Es los estribos Creo que los estribos Hacen que el vehículo Por completo Cambie un montón Sin embargo El alerón también Le da un toque Y una agresividad Al coche Bastante atractiva Que me fascina Creo que este coche Llegó viéndose Muy normalito Y se va Viéndose bastante deportivo Si el coche fuera mío De hecho Lo vamos a proponer A la clienta Creo que el siguiente paso Sería pintar rines y cálipes Rines negros Cálipes azules Se vería Porque quedé de enseñarles El tono De los interiores Me parece ¿Qué piensa la llave porfa? ¿O lo puedes abrir? Sí Lo que te sea más cómodo Chequense los interiores Es tan precioso Chequen nada más Está chula Uh, qué bellas Aquí tenemos dos tonos de azul Que es como un azul marino Junto con un Azul Este ¿Cómo se le podemos llamar ese azul? Azul chiclamino Azul Chicle Azul Digamos chicle No sé mucho De tonos de azules ¿Verdad que dicen que las mujeres Pueden ver 30 mil colores Y los hombres nomás vemos 4? Sí Azul bonito Azul feo ¿Cuándo nos podrá a lo mejor Confirmar eso? Pero chequen nada más Esta belleza Todo el stitching Aquí en el En el volante El realzado Que tenemos aquí Obviamente la fibra de carbono De este lado La verdad es que estos interiores Están Preciosos Ahí quedó El JP va Ya me regañó por tocar el cristal Porque ya Se deschongó lavándolos Ya ves Como son los muchachos de hoy en día No los hacen como los de antes Y lo último que vamos a hacer Pues es que hay unas tomas padrotas Yo creo Volamos el dron Unas fotitos Y listo Entonces JP Me ayudas a ponerlo ahí A un lado de la G, please Y deja yo preparo el dron Y con eso nos vamos a despedir Así que Suscríbanse al canal Si les gustó lo que vieron Si no les gustó lo que vieron De todos modos Suscríbanse Y Síganos en las redes sociales Y yo los veo en el próximo video Hasta el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!